Mi tono es el 2R, mi piel es clara. Me llamo Silvia Bascal, soy actriz. Mi carrera es un continuo aprendizaje. A una actriz que está empezando, confianza, confianza en sí misma. Si no te lo crees tú, no se lo cree nadie. Hay algo, ¿no?, a la hora de encontrarte con uno mismo en el espejo, como de quererse, de quererse. El maquillaje me ayuda, me ayuda a sentirme mejor. Está para corregir algunas cosas, para resaltar otras, pero no para esconderte. Tiene que dejar ver lo que uno es. Es un trocito de autoestima. Yo necesito ir muy segura con lo que llevo, que sea una elección mía, no una impuesta. A mí me ha costado encontrar mi tono, porque incluso el más claro para mí es oscuro. Y lo importante es unificar, que sea tu piel. Sí, Acor es un maquillaje que tiene que ver conmigo, que me deja saber yo misma. Me cubre, pero no me esconde. Es el único que se afunde con mi pie, que tiene mi tono exacto. Venga, vamos, con lo que hay. Nosotras lo valemos.